¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Deja que lo gires! ¡Vamos Jorge! Un apoyo marverage. ¡Bien, Jorge! ¡Bien Jorge! ¡Eso! ¡Síganlo, Borre! ¡Síganlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Vale, Borre! ¡Le agarrá esa patada! ¡Se lo agarrá! ¡Se lo agarrá! ¡Eso, Borre! ¡Síganlo! ¡Aganmá! ¡Aganmá! ¡Encima ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Aganmá la patada! ¡Aganmá! ¡Rodriga, hombre! ¡Rito, 30! ¡30! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Loki! ¡Siga! ¡Loki! ¡Loki! ¡Siga! ¡Loki! ¡No importa! ¡Que giren! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Fíjelo! ¡Fíjelo! ¡Fíjelo hacia el Bole! ¡Eso! ¡Vamos, tienes aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Fíjelo! ¡Fíjelo, Jorge! ¡Incanzado, órdenes! ¡Vamos! Gebra! Ve. ¡Dejá a lo que mire! ¡Y eso! ¡Aplausos! ¡Interior! ¡Interior! ¡Ope! ¡Ope! ¡Open! ¡Eso está en el cumulón! ¡Eso es todo, ope! ¡Open! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 25 segundos ¡Gracias! 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 ¡Qué te paired! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Diez segundos! ¡V8, 7! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente cierre de todos los participantes! ¡Abravos a los muchachos! ¡Rofa 1, azul!